¿Pero cuánto dinero debe? ¿Te dijeron? Mucho. Y tengo que ver cómo conseguirlo. ¿Hay algo que puedas hacer desde aquí? No dejo de pensar en el tema, pero no se me ocurre nada. Dale, sacá. Para mí, ¿hay algo que puedes hacer para conseguir el dinero hoy mismo? No, que estás loco. No pienso hablar con papá. Ya sé que no te gusta la idea, pero de alguna forma te lo debe. No me importa. No pienso pedirle nada a él. Como tú quieras. Ah, y eso implica que vos no le vas a pedir nada por mí. ¿Está claro? Gabo, yo podría hablar con él. Lorenzo, prométeme que no le vas a pedir nada. Está bien, te lo prometo. Qué desconfiado. Y sí, confío en vos. Ey, es muy buena. Deberías ver lo que puede hacer. Por favor, hermano, después de lo que viene en J College, nada de lo que haga ella puede sorprenderme. Para tanto. Pelota. Perdón. Espero no te haya sorprendido demasiado. Espérate, Daniel.